Hola, buenas noches, bienvenidos a Presenta, la última función del año, cerrando los cinco años del ciclo, así que les agradecemos que estén acá. Y bueno, hoy vamos a estar presentando en Candila en las Luces, que nos acompañan de Salta, Bahía Blanca también, que vinieron especialmente a la función Alejandro Gallo y Federico Casoni, montajista, director. Así que muchas gracias por venir. Y bueno, la dinámica, como siempre, vamos a ver la peli y después que en C vamos a charlar con ellos. Y hoy tenemos como algo especial que van a ver bandas después de la charla, así que pizza y banda. Así que todo perfecto. Bueno, que la disfruten. ¿Ustedes quieren decir algo? Gracias a Eda por invitarnos desde Salta a estar acá esta noche presentando la peli. Es en Candila en Luces, no, las luces. En Candila en Luces. Bueno, antes que nada advertirles lo que van a ver a continuación es un disparate, pero yo les aseguro que si se relajan y se entregan a la experiencia, la van a pasar muy bien y se van a divertir mucho. Así que, bueno, después de la función aquí estaremos para recibir lo que nos den. Bueno, chicos, gracias por venir. Vinieron de Salta especialmente para la charla, así que muchas gracias. Bueno, contanos, Alejandro, cómo es que arrancó este proceso, esta película, cómo llegaste a este mundo. Bueno, yo soy músico y una de mis salidas favoritas aún hoy es ir a ver bandas de música. En el 2005 yo estudiaba y trabajaba acá en Buenos Aires y un amigo que está acá presente, Agustín, me dice, che, hay un festival en una fábrica recuperada al sur de la ciudad, ¿por qué no te vení? Y yo dije, dale, dale, vamos, sin saber con qué me iba a encontrar y casualmente o causalmente era la primera vez que los psíquicos tocaban en Buenos Aires y yo estaba ahí. Bueno, quedé como quizás están algunos de ustedes, así como, ¿qué es esto que acabo de escuchar? Fue como, bueno, una noche que realmente cambió mi vida a tal punto que hice un documental mucho tiempo después. Y que te mandaste para allá y... Yo después de esa noche perdí el rastro, cada tanto los googleaba sin suerte, hasta que empecé a encontrar en YouTube algunos de los videos que, bueno, que están en la peli y los videos de ellos tocando en escenarios naturales de Curuzú Coatea, del pueblo de donde son ellos. Volver a verlos a través de YouTube fue como una segunda afirmación de que quería hacer algo con ellos. En un primer momento no sabía qué era, o sea, no sabía qué quería, o sea, no tenía una idea de hacer un documental, sino simplemente era una banda que me parecía que hacían algo muy particular y muy extraordinario y quería estar ahí, quería filmarlos, me hice amigo de ellos, los empecé a, bueno, a filmar tanto en Buenos Aires como en Curuzú. Y el puntapié del documental es en el 2009, estos videos como que empiezan a tener eco en diferentes lugares del planeta, cuando YouTube no era ahí como un rejunte de publicidades que te bombardean, sino que realmente se podía, como creo yo, apreciar una contracultura, se podía encontrar cosas como muy interesantes y en el 2009 se comunican con ellos de un centro cultural de Holanda, de Rotterdam y les dicen, vengan para acá, vengan a hacer una gira por acá. La primera gira que hacen ellos es por Europa. Y yo vendí mi auto, me compré una cámara, un pasaje y los acompañé durante esos, fueron casi 20 días y ahí dije, bueno, no solo a mí me parecen como particulares y como no solo a mí me parecen que hacen una música muy genial, sino a otra parte, a otra persona en este planeta le parece lo mismo. Y ese fue como un poco el puntapié del documental. Y en ese proceso autogestionado, ¿cómo es que llegas al montaje de la peli? O sea, ¿cuándo entra Federico y cómo es que empiezan a encarar este proceso de película? Con Fede nos conocimos en la Universidad de Buenos Aires, ambos somos egresados de Imagen y Sonido y ahí nos conocimos con este material que tenía, más un material de archivo de ellos, en el 2009 y empezamos a, bueno, el camino que se sigue, empezamos a presentarlo en Working Progress, en varios festivales y el primer fue en el Doc Buenos Aires y Fede fue el que editó ese trailer, digamos, con el que quedamos seleccionados en ese evento. Bueno, yo descubrí a los psíquicos a partir del material de Alejandro, no los había visto en vivo y, bueno, creo que eso marca una diferencia en abordar a estos personajes, ¿no? Porque creo que son fundamentalmente una banda que se aprecia y se vive, ¿no? Más que verla a través de imágenes. Después, sí, más adelante los vi, creo que fue en la Flash, creo que fue ahí en Buenos Aires y, bueno, también me impresionó mucho su energía, su modo de crear y, bueno, todo su arte. En ese momento para ese teaser, ese trailer, era material de archivo y, bueno, fue un material de archivo que fue creciendo y creciendo a través del tiempo, lo cual se volvió muchísimo. Y era un material de archivo muy variado, había de todo. Bueno, todo lo que han visto acá. Muchos eran filmaciones de celulares o fotos, pero de celulares pre-smartphone, ¿no? Estoy hablando. O VHS, o estas dramatizaciones que ellos hacían, como especies de programas de televisión y demás. Bueno, y eso, todo ese material que después fue creciendo, lo vi ampliado en el 2016, ¿no? Recién. Después, cuando empezamos ya formalmente con la edición de la película. La edición de ese teaser, hay secuencias que están así, como fueron, están puestas en la película. No sé si fue un poco por casualidad, quizás, también. No sé, porque fue, no fue a Drede, pero bueno, fue un poco el germen de lo que fue después la edición. Bueno, la peli, vos hablabas del material y la peli tiene una de las particularidades. Es que es un trabajo como muy lúdico con el montaje. Juega mucho con lo disruptivo y esa alternancia de situaciones que a veces escapan como a cierta lógica. O sea, cómo fue ir encontrando ese tono, ese que al mismo tiempo funciona muy orgánicamente con la peli y con la banda misma, digamos, ¿no? O sea, como que se siente muy a la par de lo que proponen ellos musicalmente, digamos. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo lo fueron gestionando entre ustedes? Pensando, buscando. Creo que tanto los psíquicos como la película rezan un mensaje de «hacé con lo que tengas a mano». Y así fue. Yo, cuando empecé a filmarlo, fue con una camarita mini de BNTSC, que ni siquiera es la norma adecuada para este país, pero era lo que tenía a mano, empecé a filmarlos con eso. Y ellos, de alguna forma, también empezaron a grabar con cassette, con lo que tenían a mano. Bueno, comulgaba muy bien con lo que estaba haciendo. No fue algo como buscado, sino realmente eran como las condiciones en las que nos encontrábamos los dos. Creo que también el proceso de la película, como bien decías, esa palabra lúdico, nos entregamos a un montaje muy lúdico. Para empezar, la música de ellos no es como, bueno, acá está la estrofa, el estribillo, el puente, la segunda estrofa. Entonces, hasta un punto era una… te entregabas a una libertad aterradora. Y este tema, ¿dónde lo corto? Y lo podés cortar en cualquier lado, porque… Había que cortarlo. Sí, o sea, la libertad de ellos nos entregó a nosotros a un montaje como muy libre. Y creo que fue una película que encontramos con Fede en la isla de edición. Creo que hay que, bueno, ahora a la distancia hay que ver cuánto uno es lo que busca, cuál es la decisión de uno de ese montaje lúdico y cuánto es que ese material te impone. Digamos, creo que ahí está, creo que entender eso fue parte del trabajo. Porque si nos dejábamos llevar por la locura que era todo ese material de archivo generado por ellos con su modo de crear, podía haber sido una película totalmente delirante, distinta a esto, ¿no? Y si todo eso lo intentábamos ordenar y disciplinar, íbamos a perder el espíritu de lo que es la banda. Entonces, creo que gran parte del montaje fue mantener ese organismo vivo que tiene la película, que es entre estas dos cosas. Y después, en cuestiones de proceso, también fue un desafío poder familiarizarse con todo ese material, que era mucho, muy variado, distinto en cuestiones de formatos y demás. Y eso, bueno, fue también gran parte del proceso de montaje, ir familiarizándonos y cómo ir combinándolos. Cuando uno trabaja con formatos tan distintos, también, bueno, a la hora de empezar a combinarlos, es duro, ¿no? Cuesta. A veces esas uniones, es una materia que ofrece bastante resistencia en ese sentido, ¿no? Y más allá, igual que la peli propone, tiene una propuesta bastante lúdica y juega con esa estética, digamos. Igual también es muy narrativa la película, o sea, tampoco es que se vuelve una película hermética o experimental, te va llevando. Y eso me lleva a pensar, digo, cuál fue la decisión en el tema de estructurarla en capítulos, ¿no? O sea, como que va un poco también en contraposición, quizás, de alguna manera al otro, digamos, ¿no? Como la libertad absoluta a rigidizar un poco esta estructura delimitando temáticamente o episodicamente la película. ¿Cómo es que fueron pensando y llevando y consideraron que era necesario eso? Lo de la estructura en capítulos es un mito en sí, porque yo no me acuerdo. Fede dice que Juan Pablo de Vitonto, que es el productor, que también es montajista, fue el que lo sugirió, yo no me acuerdo de eso. Me acuerdo que teníamos tanto material que fue como, bueno, ordenemos un poco esto, bueno, pongamos todo lo del retrato de Curuzú por un lado, como la escena musical por el otro, y eso fue de alguna forma dando esta idea de los capítulos. A mí también me gustan las películas episodicas, con lo cual, y también la película habla un poco, como nos sumerge, creo yo, en una especie de fábula, ¿no? En esta fábula sobre, sobre, y es como un poco eso, abrir un libro de cuentos, de fábulas, y había una vez en Curuzú Coatiá, capítulo 1, capítulo 2, entonces me parece que, o sea, fue algo que no estaba premeditado, surgió en la isla de edición, y creo que, bueno, también comulga muy bien con la película. Fue una forma de administrar la información, a ver hasta cuándo contamos en un capítulo, y cuánto dejamos para el próximo, y abrir interrogantes que después se cierran o no se cierran. Fue, para mí, uno de los grandes aciertos de la peli es eso, como hacer un retrato caprichoso de los psíquicos, pero sin develarlos del todo, que quede como un halo de misterio, que ahora ustedes tienen que continuar este camino, de seguir descubriéndolos, porque tienen discos increíbles, tienen música increíble, tienen videos increíbles, tienen programas de radio que yo no me animé a ponerlos en la película, porque son un disparate total. Entonces, la idea era que, muchas veces, en este género llamado rockumental, se cae mucho en la biografía. Bueno, Nick Cave nació en tal lado, en tal año, hizo tantos discos, se casó con Kyle Minogue, y papapapapa. Y la historia que teníamos entre manos era como demasiado chiquita, entonces fue como, a ver, ¿de qué forma se puede hacer una película de todo esto? Sí, fundamentalmente no es una película que cuenta la historia de un grupo, sino que se van contando diferentes cosas. Y también, con esto que hablábamos, de este armado lúdico y tanta libertad, no queríamos caer ni en un videoarte, ni en un videoclip, y queríamos hacer un documental, narrativo, y bueno, los capítulos de algún modo funcionaron como compartimentos estancos, en un comienzo del proceso creativo, para ir encontrando esa película. Estaban planteados de antemano en un guión, tramas y subtramas, pero no teníamos todo el cuento de la película. Sabíamos que empezaba con el chiquero, sabíamos que estaba el tema de los instrumentos, y que se iba a terminar con el chiquero, sabíamos que estaba el caso de Osorio, que queríamos retratar Curzucuatiá, contar algo de lo que significa el chamamé y cómo ellos irrumpen en esto, y bueno, teníamos eso. Entonces, cómo empezar a contar todo este cuento y el tema de capitular nos sirvió para eso. Yo, bueno, yo creo, no me acuerdo cómo fue, empezó la idea del tema de capitular, yo a veces me rehúso un poco al tema del capítulo porque se me hace algo literario, lo relaciono más a la literatura, es como ponerle más literatura al cine, en algún modo, por la forma. Pero creo que en este caso funciona en cuanto a este concepto de fábula que cuenta Alejandro, y creo que funciona en cuanto a lo que cuenta la película, porque es realmente así como episodica, y me parece que finalmente fue un acierto. Y algo que a mí me gusta también del tema de los capítulos es cómo se presentan los capítulos, que eso también Alejandro trabajó mucho en eso, tanto en el nombre de los capítulos, no es simplemente capítulo 1, 2 y 3, sino también ponerle una imagen, ponerle un sonido, y eso creo que ayudó mucho, cinematográficamente hablando, a este modo de capitular. ¿Me acordaba del capítulo ese de cómo cruzar a Europa con...? Bueno, ese capítulo es interesante porque la película viene manejando como un ritmo bastante frenético, y también el material, seguramente, no sé, creo que muchos de ustedes son editores, y en un momento veníamos con un montaje bastante frenético, y en el capítulo de Europa, por cuestiones técnicas de los europeos, eran las mejores grabaciones donde se escuchaban mejor ellos, donde tenía, bueno, en algunos casos un circuito cerrado de algunos shows, donde estaba todo bien desde consola, o desde la consola me tiraban un cable, entonces, empezamos ese capítulo y le decía a Fede, bueno, acá... Y Fede me dijo, no, no, acá escuchémoslos, veámoslos un poco más, que tenga un montaje un poquito más clásico, por así decirlo, pero sí escuchémoslos más, es más, creo que el único tema entero, o hay dos temas enteros, pero el único tema entero se escucha en Europa, y de Europa me encanta algo que, bueno, veníamos con algo que era como un poquito más tradicional, y en un momento cuando hay uno de los músicos que cuenta, que escuchó a los psíquicos, y en un momento dice, no, bueno, y me contaron una historia, y no sé si será verdad, que en un momento perdieron los instrumentos, y ahí hay un, no sé si lo percibieron, como un flashazo del chiquero, y volvemos a él, a mí me encantó eso que hicimos con Fede, porque fue como, bueno, pero igual no te olvides que volvemos a un ritmo frenético. Al absurdo en cualquier momento. Exactamente. Y hay una decisión también en la peli de que, de no entrevistar a los, o sea, no aparece prácticamente la voz de los protagonistas de la película, por así decirlo, o sea, como que siempre está toda la película contada muy del efecto que producen otros, y las versiones de otros, y nunca está la voz oficial de alguna manera, que de alguna manera también igual corrobora en alimentar un poco el mito de la banda, no sé, ¿eso fue deliberado, sucedió, fue, ¿cómo llevaron a ese resultado? Bueno, en un comienzo no lo teníamos, simplemente, creo. Lo cierto es que en el documental no existe ninguna eminencia, de algún modo, ¿no? Alguien que habla desde un conocimiento profundo de lo musical, o de, ¿no? Si no, es una construcción que se va haciendo. A mí me gusta eso porque le da un aire de estas cosas que aparecen en lugares como Curuzucuatiá, ¿no? En pueblos o demás. Y, bueno, lo que al principio fue quizás que eso no estaba y que podía estar, al final, bueno, quedó como una decisión. Creo que es un gran, creo que es un gran acierto. En una de las críticas que he escuchado, cuando se estrenó la película, hasta algunos dudaban de que los psíquicos realmente existan. Y lo cual es bastante probable, yo no sé si existe tampoco. Y eso hace también al mito y a la fábula de la película. Sí, también hay una cuestión, bueno, por supuesto, ellos se disfrazan, son muy performáticos al tocar, la formación va fluctuando, no sé si saben cuántos integrantes son exactamente. Entonces, también me parecía que como sacarles esa careta, y hola, soy Juan Carlos, soy el baterista, era como, uy, qué garrón. Pero bueno, y por eso también revalorizo el proceso creativo. Porque al principio, yo entrevisté a uno una sola vez. Y estaba incómodo, que Germán el baterista, estaba incómodo, como el contenido de las respuestas no estaba bueno. Entonces dije, bueno, cómo contar la película sin contar, salvo en las tocadas y sin contar con este archivo que me dieron ellos, cómo contar la historia de estos chiflados sin tenerlos a ellos tanto en cámara. Y me parece que también es esa cuestión de alimentar el mito, de que la gente se quede con ganas de más, que ellos son mis amigos, quiero que les vaya bien, quiero que ustedes los vayan a ver la próxima vez que vengan a tocar a Buenos Aires, porque es una banda increíble para ver en vivo. Entonces me parecía que si terminaba la película y uno dice, uy, listo, bueno, ya cumplí mi cuota de los psíquicos en lo que va, no, no, fallé como realizador. Me gustaba que de alguna forma siga, que el espectador tenga un rol activo en esto y siga investigando y siga escuchando y siga como un poco su camino de búsqueda. Porque yo condensé en 80 minutos el universo de ellos, pero hay un montón que quedó afuera, un montón. Estamos en Premiere. Y sí, en un primer momento Alejandro conocía el material y tenía ciertas cosas como que ya, bueno, tenía bien claro de qué se trataba. Y después fuimos viendo todo alrededor. No es que hicimos una visualización de principio a fin en el comienzo de la película antes de comenzar a editar, sino que la visualización del material fue parte del proceso y de los armados, de los distintos armados. O sea que la visualización iba a la par de los primeros armados. Había, ya te digo, no acuerdo, no sé, pero habían bajado tarjetas del teléfono, de lo que filmaban, y había un montón de archivos. Íbamos a tardar mucho tiempo en ver eso. Sí, entonces como que íbamos a las cosas más importantes primero y después íbamos viendo lo que había alrededor de eso. Bueno, y en el proceso terminamos viendo todo, por supuesto. Y bueno, después... Eso también creo que estuvo bueno en el proceso el tiempo que tuvimos. Si bien la película en edición tardó, no sé, creo que unos tres meses más o menos, se hizo a lo largo de dos años o un poco más, dos años y medio. Sí, entonces, bueno, todo ese tiempo también nos ayudó ir familiarizándonos con todo ese material, ¿no? Una parte importante. Sí, fue bueno... Nuestro productor, Juan Pablo de Vitonto, es montajista, editó casi todas las películas de Sandra Bugliota, por ejemplo, y él sabía que la película se tenía que encontrar en la isla. Entonces nos dio, hizo un esquema de producción donde teníamos como muchos baches entre... O sea, editábamos, no sé, después de... En el 2016 editamos un mes entero y después como que cortamos casi seis meses. O sea, cortamos de juntarnos a editar, pero seguíamos como revisando, seguíamos viendo y a ver en qué parte va, en qué lado. Como que estuvo bueno eso de tener uno de sus compañeros desde la producción porque sabía que la película se tenía que encontrar en la isla y nos dio esa posibilidad de hacer parates en el medio como para descansar la película, descansar nuestras mentes también y volver con energías renovadas a ver de qué forma seguíamos como el proceso de montaje. Bueno, para empezar, yo creo que en el NEA se está haciendo la música... La mejor música de la Argentina se está haciendo en el NEA. Sí, no, porque no se olvidan de su identidad, o sea, de su raíz folclórica, que muchas veces uno escucha una gran banda... Uy, qué bien suena esta banda, sí, pero son los Strokes de Bursaco. Y en el NEA como que pasa eso, uno, o sea, se escucha esa canción litoraleña, ese chamamé, como que no se olvidan de sus raíces, de su identidad, que lo dicen varios entrevistados en la peli y como que experimentan con eso. Yo soy de Salta, por ejemplo, y eso en Salta no sucede mucho, de gente que agarre el folclore y haga, y como experimente y lo estire hasta casi romperlo. Entonces, yo cuando empecé a investigar, bueno, a partir de los psíquicos empecé a investigar, como vos decís, Ender Ramírez, Guauchos, Los Cónicos, bandas que son realmente como increíbles, pero forman parte de una contracultura, de un margen, que muchas veces no están en los grandes, ni en revistas especializadas, ni en... Y bueno, y eso, me parece que están haciendo la música más increíble que se hace en la actualidad en la Argentina. Y los psíquicos siguen tocando, sí, ahora justo volvieron de una gira por Europa. Si se van a tocar a Lituania, una cosa así que decís, ¿cuál es la probabilidad que una banda de Curuzukua te toque en Lituania? Bueno, la rompieron los psíquicos esta vez. ¿Y ellos se sienten identificados con la peli? ¿Cómo fue mostrarles la peli a ellos? Yo creo que ellos creían que la película iba a ser como... Yo creo que si fuera por ellos, la película hubiera sido muchísimo más chiflada, muchísimo más experimental, muchísimo más extrema y más musical. Ellos querían poner mucha, mucha, mucha música. Y como que termine un tema, empiece otro, termine un tema, empiece otro. Y como después de mucho tiempo son mis amigos, yo he vivido en sus casas, ellos han vivido en las mías. Y siempre como yo les traté de hacer, como entender que era una visión mía sobre ellos, que era una visión, un retrato caprichoso, un retrato como bastante subjetivo sobre su música. Ellos se sentían como muy, bastante, bastante incómodos en que yo lo muestre a Cristian, a Osorio. Porque, bueno, no es parte de los psíquicos y como que... Pero bueno, entendieron que era una visión mía sobre la escena, una visión mía sobre ellos. Y que mostrarlo a Cristian era increíble. O sea, una película a escala, digamos, a escala litoral, pero que haya... O sea, ha habido alguien de su pueblo que agarró eso, ese universo, y lo llevó hacia, bueno, Corrientes Capital y tocaba sus temas sin decir que no eran suyos. Y grabó temas sin decir que no eran suyos. Entonces me parecía que era... Que la película, más allá de ser un documental sobre una banda de música, como que reflexiona sobre esto, el acto de crear. Y qué sucede cuando alguien hace algo particular. Desde que te llevan a Europa, de que se venden discos en el Líbano o en Japón. Y hasta alguien que, nada, que es como un salieri de ellos, que tomó algo que no le pertenecía y se lo apropió. Y creo que, de cualquier manera, la película lo trata bien a Cristian. Yo no quería que sea como... Ah, bueno, como que lo trata bien lo... Después él dice en el final, bueno, Los Altimanquis, sí, salió así, pero ahora quiero conquistar los escenarios. Y yo creo que lo va a lograr porque es un gran, gran... Un tipo muy, muy... Un músico muy, muy talentoso. Pero... Claro, y servía para eso, para construir esta fábula. Tratamos de no hacer como hincapié en eso, no hacer foco en eso. Simplemente es algo más que sucedió en esta chiflada historia a lo largo de nueve años. Pero ellos no se sentían cómodos con... Esa es la verdad, con meterlo a Cristian en su documental. Sí, yo creo que a veces también el rol del montajista es ser el primer defensor del público. Y yo no tengo una relación con ellos, no los conozco, no he compartido esos momentos con ellos como sí lo ha hecho Alejandro. No tengo ningún compromiso con ellos. Mi único compromiso era con la película y que la película se cuente. Entonces también creo que uno como montajista tiene que hacer presión como para que la película sea un documental, que se cuente una historia, a veces forzar algunas cosas para que funcione. Y bueno, me parece que ese rol está bueno y está bueno que uno como montajista esté totalmente ajeno a esas responsabilidades. Obviamente que, bueno, ahí está también el vínculo con el director para llegar a un acuerdo que lleve a buen puerto a la película porque tampoco queremos quedar bien con todos también. Bueno, para cerrar, y cuéntenos, bueno, como ya que aprovechando que viene de salda, que nos cuenten un poco cómo está la movida allá, producir allá y cómo está la realidad audiovisual. A contramano de lo que fue el año complicado para todos nosotros, fue un año como muy bueno donde se han estrenado tres películas salteñas. Bueno, la mía, la de Baduro Hogar de Rodrigo Moscoso, que está acá en la sala, que estuvo cuatro semanas en cartel en Salta, un hito para nosotros porque ni siquiera la gran Lucrecia Martel estuvo cuatro semanas en cartel y también se estrenó Magalí de Juan Pablo de Ibitonto, mi productor, el productor de la peli. Fue un año donde se, bueno, como de alguna forma fueron muchos años de trabajo y este año como que un poco vieron sus frutos, pero de cualquier forma estamos ahí como peleando por una ley de fomento audiovisual que creo que nos va, que estamos seguros que nos va a ayudar a fortalecer esta incipiente industria. Nosotros sufrimos mucho el exilio, por así decirlo, de un montón de técnicos de Salta que desgraciadamente tienen que venir a la ciudad de Buenos Aires a trabajar porque no hay una continuidad de trabajo y desde ARAS, que es la Asociación de Realizadores Audiovisuales que formamos en el 2011, como que apuntamos a eso, a que termine un proyecto y yo trabajo para Fede, y después Fede trabajaba para mí, y después trabajamos para Rodrigo, como crear de alguna forma una concatenación de películas y de series. Pero bueno, es un año complicado, esperemos que mejore, porque desgraciadamente no hay como un recambio, no hay un proyecto, bueno, ahora está filmando Daniela Segiaro su segunda película, pero no hay un recambio, no hay un proyecto que se va a filmar el año que viene, me parece, no sé si hay un proyecto. Entonces, yo estuve nueve años, Rodrigo estuvo un poco más con su película, entonces son procesos largos y estamos apuntando a eso, que desde el Estado Provincial acompañen un poco este proceso, lo entiendan, y lo apoyen para generar un poco más de continuidad de trabajo, más que nada. Eso es algo que en los últimos años se está dando en muchas provincias, bueno, mucha gente de las provincias ya quieren dejar de pensar en que para hacer cine o para hacer audiovisual, dedicarse al audiovisual, tenga que venir necesariamente a mudarse a Buenos Aires. Entonces, y hay provincias que ya están muy fuertes en eso, una es Córdoba, que tiene una ley muy importante y están muy organizados, Misiones es otra, también Neuquén, que está ahí pronto a tener una ley, igual que Tucumán. Entonces, creo que lo que está sucediendo, a pesar de todos estos problemas, bueno, que suceden en Salta, también hay como un espíritu de empezar a producir desde las distintas provincias y también nos estamos organizando, como, bueno, haciendo como una red, entre todas estas distintas asociaciones y, bueno, para empujar por un cine más, realmente más federal, porque la verdad que no lo es. En las provincias no nos sentimos representados ni por ningún sindicato, ninguna asociación que se hace llamar nacional, ni por el Instituto Nacional y demás, porque básicamente no tienen políticas regionales claras y fuertes y constantes en el tiempo. Por ejemplo, este año, bueno, la película, uno de los grandes financiamientos que tuvo fue haber ganado el premio Raimundo Glazer, que este año, por ejemplo, no se hizo. y era una herramienta para nosotros, realizadores y realizadoras de las provincias, para poder llegar a filmar nuestra primera o segunda película. Y este año no se hizo, entonces, como, si para ustedes quizás desde acá, desde la ciudad, es complicado, desde las provincias es como mucho más complicado. Pero bueno, no perdemos las esperanzas de que va a ser un buen año y que se va a fortalecer este incipiente industria. Sí, y por otro lado, y como para finalizar, creemos que todo ese trabajo que se está haciendo en las distintas provincias que están empujando va a terminar en beneficiar el cine de todo el país, incluso el que surge desde el propio Buenos Aires, que necesitan financiamiento, que necesitan también buscar fondos en otros lados y que no les alcanza simplemente con un premio del Inca o lo que sea. Entonces, creo que eso va a ser en beneficio de todos. Bueno, Chico, gracias. por haber venido, por estar, y bueno, esto no termina acá, ahora hay dos bandas abajo, Pisa, y los chicos, y los chicos se quedan, no, así que si los quieren abordar con una cerveza, charlar. Gracias, gracias. Amén. Aplausos. 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 Aplausos.